Como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. En el caso de la Asociación de Madres Solas de Zaragoza, AMASOL, que definitivamente es miembro de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras de España y un poco las intervenciones y las actividades que se llevan a cabo allí son similares al resto del país. El objetivo de la entidad es hacer visibles a las familias monoparentales, específicamente a las mujeres, que son el 82,7% de las cabezas de familias, en el caso de las monoparentales, hacerlas visibles y apoyarlas. ¿Por qué? Porque es un modelo familiar que se encuentra abocado a la exclusión social como tendencia, al ser un único salario el que sustenta y gestiona la economía familiar. Esto trae consigo unas consecuencias importantes, porque es una familia a la que es muy difícil conciliar los tiempos personales, laborales y familiares, al ser una sola persona a la que tiene que organizarse y finalmente acaban con tenencia de trabajos precarios, porque claro, se tienen que organizar por horas y demás. Esto condiciona, por supuesto, que el empobrecimiento del núcleo familiar y además del factor de tipo económico y demás, que es importante, que es relevante, existen otros factores de tipo social que también condicionan que sea una familia que le resulte complicado el encontrarse medianamente bien, en el sentido de la estigmatización social, que aunque parezca contradictorio en pleno siglo XXI, es una familia donde los menores, cuando empiezan a socializar, se sienten diferentes, no se sienten aceptados, no se sienten en igualdad de condiciones. Ya no solo porque son familias que normalmente quedan al margen o en una situación de pobreza y lamentablemente la sociedad está muy estructurada desde el lugar de la acumulación de bienes y demás, que lo comentábamos en el evento hace poco. Además de eso, la estigmatización social y el tema de que mayoritariamente proceden de separaciones o divorcios. Y claro, esto, además de acarrear una serie de causales y de consecuencias que han convivido los hijos por malos manejos, también presupone que esta familia continúe relacionándose con la otra parte de la familia y en muchos casos, en vez de primar el interés superior del menor, priman los intereses de los adultos y se ven en situaciones complicadas, sobre todo en el caso de la infancia, que suele estar, actuar los menores en muchos casos como intermediarios, como depositarios de las frustraciones de sus padres y demás. Y por supuesto, en ese sentido se ven afectados. Otro tema también de importancia es el tema de la sobrecarga de roles de esta mujer que está sola llevando la familia adelante, que es una mujer que finalmente acaba agotada, agotada desde todos los puntos de vista, a nivel físico y mental, porque es que no puede. Por tanto, también se daña lo que son las relaciones maternofiliales o parentales en general, por no tener ni tiempo, capacidad ni deseos en muchos casos. Entonces, desde la Asociación de Madres Solas, lo que hacemos es, primero, hacer visible esa realidad desde todos los espacios de reivindicación posibles y después dar apoyos, apoyos con una serie de servicios que concretamente tenemos servicios de intervención psicológica, servicios de intervención social, servicios de conciliación. Pero claro, todos son servicios que están apoyados desde subvenciones públicas o privadas y al igual que el resto del país, cada vez van a menos y se ven mermados. Y por supuesto, esto repercute en la calidad de vida de esas familias. Y otro tipo de apoyos también, de tipo material y asistencial puro y duro, porque la realidad es complicada. Por otra parte, hemos participado en el evento de Families and Society, hoy, representando a las familias monoparentales y en el discurso global, a partir de la exposición de cada uno de los participantes, ha sido que la familia monoparental es la familia en que está en mayor riesgo de exclusión social respecto al resto de modelos familiares. Y las políticas que se han planteado como probables han sido para favorecer ya no solo a las familias monoparentales, porque también han aparecido o se han reiterado como modelos familiares vulnerables las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias en las cuales hay personas con discapacidad. Y entonces, dentro de las políticas que se han planteado, se ha planteado fundamentalmente la educación y, por supuesto, hablábamos también que la educación, claro, en aquellas familias más vulnerables, también dependía en buena medida el poder garantizar algo que quizás es más sublime como la educación, las políticas de empleo y las políticas de acceso a la vivienda, entre otras cuestiones, saliendo también con gran frecuencia el tema de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.